Música Corre el sumor por ahí de que quieren darme muerte Hoy, el último día del año He venido a deciros que nadie, absolutamente Nadie puede hacerme desaparecer Mientras la gente crea en mí, seguiré existiendo Seguiré esperando a que estéis dormidos para asestaros una puñalada Que os lleve a un mundo mejor El mundo de las sombras Un mundo en el que ningún ser humano corriente puede adentrarse Un mundo que se escapa del entendimiento humano Y de cualquier creador de historias de terror Yo soy Jeff the Killer Y hace mucho tiempo que no le temo nada Y mucho menos a la muerte Nos vemos el próximo año Go to sleep 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 Go to sleep